1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2 y eso que bonito, bonito compadrito y nada más por ahí es con Jalisco, Jalisco tú tienes tu nombre es con Jalisco es con Jalisco muchacha bolita de la marrana de todo Jalisco es mi hija en Jalisco es mi hija on can ¡Abrir todo el pecho para echar este grito que rienda el Jalisco, palabra de amor! ¡Abrir todo el pecho para echar este grito que rienda el Jalisco, palabra de amor! ¡Abrir todo el pecho para echar este grito que rienda el Jalisco, palabra de amor! ¡Abrir todo el pecho para echar este grito que rienda el Jalisco, palabra de amor! ¡Abrir todo el pecho para echar este grito que rienda el Jalisco, palabra de amor! ¡Abrir todo el pecho para echar este grito! ¡Abrir todo el pecho para echar este grito! ¡Abrir todo el pecho para echar este grito que rienda el Jalisco, palabra de amor! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Viva El Forito! ¡Viva! ¡Por suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva Mariachi Fuerte! ¡Viva! ¡Y siempre por ti daré yo! Soy puro mexicano y nunca me he arrancado Si quieren informarse, la historia les dirá Que México es valiente y nunca se ha arrancado Viva la democracia, también la libertad ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva Navarra! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! Ya llevamos seis años, ¿no? ¡Viva México! ¡Viva México! Mi sangre por ti daré yo ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto Si México no quiere que tenga que pelear ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva ! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva Navarra! ¡Viva las fiestas! ¡Viva! ¡Viva yo! ¡Viva! ¡Viva mi sangre por ti! ¡Lo haré yo!